Bien amigos, el día de hoy estamos de vuelta aquí en el Pierro Viejo Les traigo un nuevo video En esta ocasión vamos a ver como desarman este regulador automático de tensión Eso con la finalidad de que obviamente le van a sacar lo que es el cobre Van a sacarle el cobre, como pueden ver aquí tenemos un transformador Que tiene su embobinado de cobre Y tenemos dos más en la parte de abajo Y de este otro lado amigos tenemos otros tres Son un poco más pequeños pero obviamente igual los van a separar Le van a quitar el material que es un poco más caro, el cobre Entonces van a hacer la separación de los materiales Y bueno, ahorita lo van a desarmar Quédense a ver el video para que noten como es que desarman estos transformadores ¡Suscríbete al canal! 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 Bien amigos ya finalmente Aquí ya terminaron de desarmarlo Y salieron 7 kilos de cobre Como pueden ver acá adentro Ahí tenemos lo que son las bobinas Son 3 bobinas que eran las grandes Y el resto que son de las chicas Cada una pesaban 2 kilos 200 Y el resto es de las bobinas chicas Y bueno amigos ya saben no olviden suscribirse En la barra de color rojo que está ahí abajo Dejarme su like y su comentario Nos vemos